La voluminosa Que tú miras para allá abajo Que fue, que tú miras para allá abajo Que fue, que eso te perdió a ti Que fue, que tu no se rende Que fue, que tú pico por ahí Que tú miras para allá abajo Que eso te perdió a ti Que fue, lo que tengo es invertido Que fue, reza pero luego a ti Que fue, la vecina no repita a ti Que fue, o presente por mi Que fue, fue, fue Hay mujeres mis amigos que también quieren morir Mujeres que están bien hechas y que tú me dejas a mí Gorda, ay, si me dejas Gorda, ay, si me dejas ¿Qué fue? ¿Que tú miras para allá abajo? ¿Qué fue? ¿Qué se te perdió a ti? ¿Qué fue? ¿Que ustedes no lo se venden? ¿Qué fue? ¿Que tú pico por ahí? ¿Qué fue? ¿Que tú miras para allá abajo? ¿Qué fue? ¿Qué se te perdió a ti? ¿Qué fue? ¿Lo que tengo he inventado? ¿Qué fue? Yo no te lo llevo aquí ¿Qué fue? ¿Cuándo una flequita viene? Ellos la miran así Zapato, cojera, cabello Y así Pero si es una gordita La miran directo ahí ¿Qué fue? ¿Que tú miras para allá abajo? ¿Qué fue? ¿Qué se te perdió a ti? ¿Qué fue? ¿Qué se te perdió a ti? ¿Qué fue? ¿Qué tú pico por ahí? ¿Qué fue? ¿Que tú miras para allá abajo? ¿Qué fue? ¿Qué se te perdió a ti? ¿Qué fue? ¿Lo que tú te perdió? ¿Qué fue? ¿Es una leche de mi tío? ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te perdió a ti? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!